La recuperación del Mar Menor no es que sea un tema importante, es que es el más importante. El capítulo más destacado de la intervención de López Miras ha sido el del Mar Menor. Ha repasado las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo. Más de 50 millones de euros en actuaciones directas para recuperar y proteger el Mar Menor. Y ha anunciado que se impulsará de forma definitiva el proyecto de Cotocuadros. Quedaremos el impulso definitivo al proyecto nuevo Cotocuadros que nos va a permitir recuperar este espacio natural con una inversión de casi 2 millones de euros para acondicionar esta área de 10,4 millones de metros cuadrados. Miras en esta primera sesión del debate del Estado de la Región ha manifestado su preocupación por la situación económica actual. Augura un otoño complicado. Tras hacer repaso de sus políticas en este ámbito, ha pedido el apoyo de la Cámara para sacar adelante el Pacto por las Infraestructuras. Alcancemos ese pacto también. Únanse al pacto que ha alcanzado la sociedad en esta Asamblea Regional. Ha manifestado además en cuanto a la educación que los decretos de los currículos educativos de la comunidad contendrán aquellos contenidos fundamentales que la LOMLOE ha excluido. Otro de los pilares fundamentales, la salud. Sobre este apartado, además de valorar de forma positiva la gestión del Gobierno murciano, ha anunciado un refuerzo en la atención primaria. Se crearán 200 nuevas plazas de médicos y enfermeros. Es fundamental seguir invirtiendo y reforzando la atención primaria. Y por ello, antes de finalizar el año, presentaremos un plan integral de mejora de la atención primaria. Impulso a la actuación autonómica en todos los asuntos prioritarios para la región, para los que el Ejecutivo murciano, según López Miras, destinará todo su esfuerzo. Alzaremos la voz donde sea necesario y apretaremos los dientes cuando y donde haga falta. Con trabajo, con esfuerzo, con plena dedicación. Gracias. Gracias. Gracias.